Vale, hola y bienvenidos fans de Liga Games, hoy estamos aquí en Elden Ring, continuando donde lo dejamos, aquí se encuentran los discípulos de Fia, vale, hicimos toda esta parte, matamos a la caballera Crisol y nos vamos a ir de aquí, que te parece, no vamos a hacer esto, vale, porque esto lo vamos a hacer más adelante, entonces, bueno, se ha apagado el mando, como siempre, damos unos minutos de espera a que se vuelva a conectar, ya se ha vuelto a conectar, Nos vamos a ir por donde estaba la muñeca de Rani, vale, que nos dijo que acabáramos con una criatura oscura que había por aquí, vale, que la encontramos aquí, entonces tenemos la muñeca de Rani que tiene que ser un objeto de estos, no, ve aquí, muñeca se parece a Rani la bruja, muñeca se parece a Rani la bruja, reproduce fielmente los rasgos de cabeza a los pies, esta insensible muñeca es fría al tacto, vale, Otra vez, tío, de verdad, se va todo el rato, eh Vale Perdón Un segundito, que baja el volumen Está un poquito alto y lo suba de aquí, de aquí lo voy a, ah, subir Vale, ahí Hostia Hostia, a ti te conozco Este es el hiper cabrón No, pero lo puedo matar, la otra vez lo maté Hostia, a ti te conozco Boom Boom Ha Soy más rápido Ah, no le queda una No, porque no lo he cargado al máximo A tu casa Oh, hombre, la piedra 7 Fíjate Ya no me, la 7 ya no me hace falta, no, me hace falta una 8, una 9 y dos de 10 Bueno, runa dorada siempre son, siempre son gustosas Piedra de forja 4 Ya digo, ahora estas no me hacen falta Porque tampoco creo que me suba ningún arma hasta ya el final del juego Más que las que tengo, sabes En algún momento lo he decidido Me voy a poner a, en algún momento a leer todos los ítems que tengo Todos los, todos los objetos Me los voy a leer toditos En plan, uno a uno Todos los objetos que tengo Y vamos a ir haciendo una especie de lía temporal Lore, tremendo Hostia Ah, lo sabía O sea, no lo sabía, pero Se me acaba el mana enseguida Necesito subir el mana Esto es locura Esto es locura ¡Ah! ¡Uf! Que me muero ¿Locura es muerte instantánea? No, ¿verdad? No sé Nunca he sufrido locura, creo ¡Oh! 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 ¡Ah! Vale, y esto nada Esto nos tira abajo Cenizas de hombre de barro ¿En serio? Invocar a estos Como que muy mierda, ¿no? Invocar a estos ¿Este se mata? Que lo mata ¿El hombre este lo mata? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, no! ¡Se cae! ¡Ay! Mira Ah, no ¿Dónde está? Aquí Invocar a los espíritus de dos hombres de barro Estos ciencientos Que aún adita espíritus Usados para invocar a los espíritus de dos hombres de barro Espíritus Estos espíritus encorvados por la edad Son lentos Pero derivarlos Resulta complicado Los hombres de barro Son lo que queda Aquellos sacerdotes Que buscaban revelación De servidos de la antigua dinastía Utilizaban dos espíritus Que eran burbujas grandes Y pequeñas ¡Uh! ¡Hombre! Tiger Rubio Ya decía yo Digo No había abierto el chat Ahí me metí un brisa A ver el informe Desde que está el agua Está en la tierra maravilloso ¡Ah! Perdón Me estoy quedando sin mana Otra vez Me quedo sin mana enseguida Pero porque los conjuros que tiro Gastan un montón Y no son los que más gastan La luna gasta un montón Una barbaridad ¿Por qué ruedan tan mal? Supongo que es ridículo Ver a otro penejota rodar Cuando tú lo que haces Es precisamente eso ¿Esto nos baja por aquí bien? Si no No puedo abrir el mapa Hormigas ¡Hormigas! ¡Eh! Vale Son fuertes Pero no tanto Como las que había Allí En el otro En el otro sitio Vale Ah, esta es la parte superior De De la zona esta Que por aquí vine Y me quedé Como que no podía Cruzar ¿Ocho runas doradas De diez? ¿Ocho? Uy, cuidado Esta Esta es la de la cabeza Te lo iba a decir ahora Me acaba de dar Ocho runas doradas De diez Ostras Qué bárbaro ¿Ocho? Qué barbaridad ¿No? ¿Ocho de diez tú? Sí, sí Es imposible Que tuviera tantas Vale Pues nada Vamos a pasar rápido Por aquí Permiso Vale Cuidado con la hormiga Con cabeza De De Plasta Porque hace bastante daño Permiso Vamos a ir funcionando Poco a poco Con la Con el arco No sé para qué vale La Ocho runas doradas De una No, sí, sí, sí O sea, una barbaridad Por eso me ha Extrañado un montón Vale Vale Es que aquella está ahí Escudándose Se escuda Con su propia cabeza Ah Y la cabeza No hace daño Hostia Chaval Qué miedo En cuanto a una zona De formeo No me acordaba El bifo Si en un momento Le vean Me aviso Y te aviso No No creo No me hace falta No, no sé No creo Vale Por aquí no es Así que vamos a ir Por aquí un momento En primer lugar Derecha Por así No puedo Es que la gracia Perdida No hay trasero Más adelante What? Hostia Vamos haciendo La La tipose ¿Eh? ¡Ah! Ah, pues sí Que camino aquí Sí Ah Ya sé ¿Dónde es esto? Ahí está El Ahí está Claro El loco Este No me gusta Que ese cofre Tenga delante Un mensaje ¿Eh? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Toca volver Si te caes Toca volver Mierda Tío Es un poco Como matarse En realidad Nada Todo el casito De vuelta En el bravely Si necesito farmear Solo farmear En la última cueva Que he visitado No sé Poder No está mal Ah Mataron migas Otra vez No hace falta Que cargue La flecha ¿No? No Mejor Gasto Menos mana Vale Hay aquí Hay aquí Una gracia perdida No Es que me vuelo Que aquello va a ser Final Ah Si le pudiera Si le colara La flecha No en la cabeza No A tu casa En primer lugar Gracia perdida Por lo tanto Da media vuelta Derecha Por así decirlo Busca gracia perdida Algo me dice Que hay una gracia perdida Por aquí Pero no veo Donde Mentiroso Más adelante Podría tardarse De perro Mentiroso Más adelante Lo del perro Es un chiste Lo he leído hoy En un este Decía Que no Que es un membro Que la gente No entiende Pero Los souls Han hecho Su propia Su propia Diosincrasia De memes Nosctela Ciudad eterna Ah Una gracia perdida Ah claro Pero si me bajo Ahí como su Ah vale Por aquí Vale Pues ahora Si que vamos A volver Hostia Hay bichos Encima de hormigas Que guay Eh Cuanto Cuanto me da esto Cinco mil Joder Nada mal Son cuarenta mil Así de gratis Me faltan Ocho mil Ocho mil Pues Una de cinco mil Y quizá Una de siete mil No Eh Otra de doscientas Según mis cálculos grosos Debería darme Sí Inteligencia sesenta Cuanta Cuanta tengo en total Porque en total Tengo más Y podría tener más Porque no llevo gorro Pero podría llevar el gorro Sesenta y ocho Faltan dos Si me subo dos más Dos más de Inteligencia Ya puedo ponerme la luna Y ya puedo empezar a subir Los puntos de De magia Porque ya a partir De setenta El escalado De magia Ya no es No es tan bueno Y ya tocaría Ir subiéndose Vida O algo Que de verdad Que soy un cañón De cristal Cualquier día Es que me soplan Y me Me dejan En el suelo Estaría bien Aguantar algún golpe Tú Paso rápido Ah Está viva Se quedó a nada Parecía muerta Me la liaron Parecía muerta Noxtella A este sitio Hemos estado No verdad Es que está Nocron Y Noxtella Si Hoy vamos a hacer La parte De Rani Hoy vamos a hacer Esta questline Si puedo Si la termino Hostia No lo ha matado He sido brutalmente Ejecutado Algo que Claramente No esperaba Es que soy un desgraciado Porque luego No me voy a subir Vida Me voy a subir Aguante Y magia Bueno Pues cargaremos Las flechas Hostia Se ha caído en el aire El ítem Yo estoy estudiando Psicología Mientras te escucho Y me sirve Vas a suspender Luego no me eches La culpa No se puede Estudiar Y menos psicología Si están escuchando Un descerebrado Como yo Ese tío No me da Muy buena Espina Siempre lo hago En tus vídeos En el último De psicología Saco un 9.3 Joder Telilla De la paletilla Mira Aquí ese vato A ver Que me está Me está dando un mareo No me quiero caer Por favor Si me caigo Tengo que repetir Será un mímico Por fin Mímico A la de Astel Esto es un arma Ah si A la de Astel Espada curva Espada hecha a partir De una delicada Está bañada Con la magia De las estrellas El ataque potente Libró una oleada De luz encantada Se fabricó a partir De la riquilla Innato vacío Que según se dice Asaltó a Ciela Eterna Voy a asaltar Los innatos de magia Para que no Los cubos nubes Estén frente a ti Acabo de robar La nube estallada Y desaparecerá A ver Estallando en inteligencia Que pasada ¿No? Uy Que chuli Pues está chula Parece muy bonita Me la voy a poner aquí No creo que la vaya a usar Pero me parece Como muy chula Tengo que Ruedo medio No Ruedo rápido Vale Yo mientras ruede rápido Lo que quieras Es que si no escucho algo Mi mente empieza a divagar Pues Hostia Es todo un honor Ser Bepia Forja 6 Nada Es todo un honor Ser La voz que te acompaña En tus pesadillas Vale No es que Aquí es donde matamos Al Al dragón ese Al guerrero draconido Vale ¿Estos van a ser una liada? ¿O cómo va esto? Sí, sí, sí Una liada Sí Son 100% Una liada Ah Son estos Desgraciados El último que sale Pues esto Se ha de caster Que ahora es Madre del amor Hermoso Son una liada Estos Eh Porque a lo voz De un caballo No puedo ir ¿No? No No, no me deja Pues qué mal Que no me deje Eh Hay uno de esos Y otro ahí Eso es una piedra Busgosa ¿Me está mirando? Ah, sí 100% me está mirando Ah Ah Jolín, chaval Cómo arremeten Qué alarma esa tela, eh Con el latiguito quita un montón Y es difícil de De pillar Y tienen mucha vida Que es algo también a considerar ¡Ah! ¿En serio? Vale Vale Placa craneal de hormiga Ah, es una cabeza de hormiga Enorme cabeza Una de las hormigas gigantes Que habitan en los dos ríos subterráneos Usadas sin modificación alguna Como escudo Destaca por su capacidad De repeler los ataques enemigos Los hormigas gigantes Son criaturas venenosas Por lo que tendría Es un refuerzo de humanidad Albandir este escudo No veo la lógica De Tesoro serpiente de Ataduco Como en el siguiente del 5 ¿Te imaginas? Me espero que no Francamente ¡Hostia! Ah, que explotan Ciertamente inesperado Qué bonito Explosión en cadena Sí, sí Mentiroso Más adelante Cinizas de arquero Ah, son los arqueros Estos asquerosos ¿Verdad? Míralos Joder, pues son de los grandes Nuestra lista de incendios De un que no hay tan espíritu Usados para incongruentes Espíritu de arquero Los son los espíritu de arquero Pertenecieron a los halcones caídos El escuadrón encargado De explotar la fiega de tierra En su día Sus flechas están imbuidas En una fría llama espectral Aunque sus métodos Son algo rudimentarios Trabajan bien como escuadrón Y lanzan un abrimiento de flechas Sincronizado al son De un grito de guerra Qué chachi Qué chachi Ah, mira Ahí estaba el dragón Eso es una falange Con escudo Sí, ¿verdad? Sí, tiene escudo Qué típico Nada, es que no puedo cruzar por ahí Hostia Uf, madre mía Jolín Esfera de recolectora Con marea espectral Ah, vale Vale Poco a poco Hostia Me ha tirado a mí Hacia atrás Qué curioso Vale No hay nada más aquí ¿No? Uf Ah, el escudo La de hadita La de hadita, eh Hostia, cuánta runa dorada ¿No? Mírala Siete Oh, ay Qué ricas La sombra piedra siete es que todo el mundo lleva el gorro de la maga, porque se sube la inteligencia creo que bastante, pero es que me parece feo, tío yo, el el cosplay shows, yo lo mantengo hostia, la pelota el cosplay shows yo lo mantengo aquí si algo es feo no nos lo ponemos ah, vale, eso te iba a decir, que estos de aquí estaba vivo ah eso no te lo esperabas, eh como 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 perdón me lo olía no entiendo la pelota esta, porque porque viene hasta aquí, porque me persigue voy a volver hasta allá arriba no entiendo las pelotas estas, son seres vivos o son no lo sé grita porque no lo sabe a ver a ver, que haces tú son enemigos, ya, ya, pero ah ah son enemigos, ya, 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 ya. so ah ¡Suscríbete! O sea, están vivos Ya determinamos que sí Porque piensan Pero eso no hace Que las entienda más ¿Dónde vas? Capucha de monje de Nox Es que me queda una cara por estudiarme Me ha denunciado Octurno y espada de Nox A ver Capucha de seda que lleva a los monjes de la ciudad eterna Hace tiempo los habitantes de Nox invocaron la ira De la voluntad mayor Y fueron desalados a las profundidades de la tierra Ahora hay un mejor en cielo nocturno falso En eterna espera a su soberano De la nueva de las estrellas del cielo de la noche Me feo como su puta madre Pero vale A nada de llevar carga media Por tal Y me ha dado también cenizas de guerra ¿Qué son estas? ¿Cuáles son? Ah, estas Ah, porque estas son como especiales Ah, porque cuestan Ah, no Invocado de espíritu de la doncea Al dedo cerolina Aquí Invocado de la marioneta No da la ciudad eterna Usado por invocar el espíritu de la doncea nocturna Y una espada china Estas hermanas que fueron para toda una raza de sangre Fía de portas más fluyentes Se convirtieron en marionetas A voluntad propia Marionetas es como Que no es que sean espíritus, ¿no? Que son como Seres vivos Que, o sea, personas Que se quisieron Convertir en No hay nada aquí En serio ¿Y abajo? No, no parece El pedrolo este Me va a hacer el jueves, ¿verdad? No te entiendo ¿Pero eres Eres bueno o malo que eres? Mira Que sube para arriba Claramente esa piedra Tiene conciencia De sí misma Y del ser Mírala Claramente esa piedra Entiende, ¿eh? No me esperaba Ese La piedra inteligente No, no Claramente esa piedra Es inteligente Me ha asustado No me esperaba Que fuera tan rápido De pronto No me lo puedo creer ¿En serio? Mírala Que está ahí esperando Yo quiero conocer El lore de las piedras Estaba ahí esperando No puedo, ¿eh? No lo entiendo Lágrima larvaria Te dan una lágrima larvaria Cada una de estas Las lágrimas Son las que se usa Para restablecer niveles Pensaba que eso iba a ser Como más caro O sea Está hecho un poco Para que te hagas las builds Que te dé la gana Te juro que no No esperaba Que hubiera una piedra Colgando del techo No, no, no O sea Ha sido 100% unexpected O sea Las babas vale Pero una Pero una tremenda roca Yo que sé Jo, tío No estoy tranquilo, ¿eh? Podría haber una piedra En cualquier sitio Esto es legendario Con manera espectral grande Oh, guay Hostia, tú Los mayores enemigos Ha llegado el momento De que Uy, qué mal Esto Va a cogerlo Me va a caer Montón de runas doradas De 10 Además No hay objeto más adelante Eso es lo que crees tú Tenía razón ¿Qué te parece? Tenía razón Yo ya miro hacia arriba Es que no me fío Vamos por aquí A ver ¡Ah! ¡Oh! Es verdad Que hay una piedra ¿Cómo puede ser? No lo entiendo Hay una piedra La es piedra Es que sí, que sí No sé qué De aquí De aquí no pasa Además, ¿cómo la cortas? Es que no tiene ningún sentido ¿Estas no explotan? Ah, estas sí Ah Espera Que me da miedo Que hay una piedra En mi cabeza Ahora no me paran De darme a 7 Esto huele a Esto huele a Hijo de la luna ¡Eh! 6 ¿Cómo te has matado tú? ¿Contra qué Estabais luchando? ¿Contra aquel de allí? O es que hay alguien aquí Hora de rodar Hay 100% Una piedra Encima de mi cabeza ¿Verdad? 100% Hay una piedra ahí ¿No? Ah, se van a convertir En piedras Ah, no En lágrimas Hostia Cuanta vida ¿No? Vale, vale Eso no es un problema ¡Hostia! Vale, tiene pinta Que tienen mucha vida Uy, hay que volver Hasta ahí arriba Ah, bueno Pero las puedo matar A distancia Me las puedo Me las puedo cargar Con el arco Si es que el arco Está rotísimo, tío También Adiós Sonido Sonido Continuado Encho Su Está lapidada otra vez Sí, sí que está Pensaba que una vez muerta Ya no volvía Me puede matar perfectamente Quiero decir Que la cabrona rueda rapidísimo Si quiere Rompe las estatuas Sí, ¿verdad? Es que me da mucho miedo Técnicamente no son piedras Porque claramente son Transparentes O sea ¿Transparentes? Que claramente son Son acero O sea, son metálicas Pero yo qué sé Se entiende el concepto ¿Por dónde es? Por ahí ¿Aquí había una? Sí, no, ahí arriba ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a seguir matando A las larvitas Antes de que se formen Bueno, guarro esto, eh Pero bueno Uh, guarro dado Bien rodado Luna de Nostela Es un amuleto Aumenta las runas memotécnicas Uh, este talismal legendario es un resorte de Nostela A la ciudad eterna Aumenta las runas memotécnicas Este talismal representa a la luna negra perdida Una de las Nostelas O la guía de nuestras menosas estrellas Buah, tío Los necesito todos, eh Porque este Si me lo quito me baja la inteligencia, ¿verdad? Sí A 65 De 68 Lo necesito No me lo puedo ver A ver, me sobran ranuras En realidad es que hay muchos hechizos que no necesito Que tengo puestos Realmente me sobran ranuras Pero bueno Me gustaría llevarlo Es que me tienen que dar más Estos de talismán No, tengo muy poquitos Ahí esta gente ha ido A A botiprontos, eh Yo creo que no se puede ir por ahí Pero bueno Vale, me queda por aquí, ¿no? Espera, forja 6 Ah, no hay nada aquí ya Vale Pues entonces Ahora ya me queda O sea, si hemos visto toda esta parte Ahora me queda avanzar por aquí, claro O sea, por la parte baja Eh... ¿Cuánto me cuesta subir un nivel? 37.000, o sea, 9.000 Bueno Voy a usar dos de estas 69 inteligencia Me uso ¿Cuántas serían? 8 de estas Todas Todas Me usa todas Eh... Subo un nivel Y ya tengo 70 inteligencia Y ya puedo aprender Ya puedo aprender Ya puedo aprender La luna Me voy a dar hechizos Me voy a quitar este Y... Ah, ahí está Ah, no Ah, son dos ranuras ¿Qué dices? Hostia, chaval Ah, pues sí Son dos ranuras Tú Ah, ahora me puedo poner otro Ah, que este Este son dos ran... Ah, vale, no Ah, vale, vale Qué susto La probamos a ver Venga, a ver la luna Venga La luna Nada mal Es básicamente un one shot Quita mil y pico Ah, bueno Es por abajo Bastante Bastante bien En realidad No creo que lo use mucho Es el problema Pero bueno Le podemos dar algún uso Lo que pasa es que consume Un maldito huevo De maná Eso seguro Eh No le va a dar Ah, pues sí La armadura de monje de Nox Además no sé qué efecto Qué efecto Que estado O efecto hace Pero Los deja Con estado ¿A poco que sea Recibe más daño mágico O algo así? Esto es un G Punto importante De todo esto Es que ya no vamos A subir más daño O sea Ya no voy a subir Más la inteligencia A no ser que me equivoque Que me puedo equivocar Y me quite algún talismán Que me O el equipo De De Lo que sea Que me Subía la inteligencia Que son los tres talismanes Que llevo Y nada más A no ser que haga eso Eh Ya vamos con esta Con esta O sea La build de daño Ya va hasta el final Me cambiaré los hechizos En algún momento Iré experimentando Con los hechizos Que tengo Pero vamos Yo creo que Que ahora ya Me falta aguantar ¿Cuánto rango Tiene la luna? ¡Hostia! Tengo muchos conjuros De De rango Me gusta mucho De rango Con posibilidad De afectar A muchos enemigos A ver ¿Cuánto De distancia Recorre la luna? Ah Se frena No, o sea Perdona Al revés Se acelera Buah Pues a lo mejor Estaría muy roto Ponerme el La lágrima Tío La Perdón La invocación Que invoca Una copia mía Eso estaría guay Ah Eso estaría guay En realidad Porque invocaríamos Otra ¿Tú eres una arquera? Eso me parecía Ahí hemos ido No, ¿verdad? ¿Acaso que deseas Recibir La luna en tu cara? Vaya Vaya Como mola esto Vivo con miedo De que una gigantesca Roca de acero Lleva sobre mi cabeza Con valaria espectral 9 No hay tantas Con valarias Es decir De las buenas Me han dado Muy pocas Las básicas Tengo una burrada Las básicas Sobran Pero las que Te permiten Ir subiendo Poquito a poquito A poquito A poquito No hay tantas O sea Quiero decir Que no es como Las piedras estas Que te dan un montonazo Con valeras te haz menos Madre mía tío Ahora me inundan Aumbra piedras C7 Parece una broma Hostia Cuanta gente A ver si pillamos Alguna Ah mira Pues si que hay una gracia Aquí Perfecto Brom 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 Joaquin Hormigas ¡Ay, no! ¡No! ¿Es Blythe? ¡No, hombre, no! ¡Madre de Dios! ¡Es Blythe, es Blythe! ¡Hostia, chaval! Ha hablado Rani, no la he oído Pero esta es la sombra que tengo que eliminar Vale, vale Vale, uff Seguirá ahí Esto es solo un asco, tío ¿Puedo pasar o me van a perseguir? Hasta ahí Me espero lo peor No sé qué hace lo de la luna A ver, ahí puedo leer algo del debuffo ese Ah, pues sí Reduce la negación de De magia, hostia, pues muy bien En realidad Solo por eso siempre renta pegar Tremendo lunazo, nada más empieces Paso, paso, paso Ah, siempre son dos Es uno Primero pega uno Y luego pega el El segundo Que va bastante lejos Parece que no Pero pega muy lejos Es que no los consigo leer ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si ha pegado Y luego me he muerto Había ahí un delay Ah, tremendo delay Ah, tremendo delay Y bastante vida, eh Eso seguro Maldito blight Que no se llama blight Se llama sombra funesta Otra vez Una que no lo consigo, eh No sé, al final voy a tener que empezar a luchar a distancias Yo quiero mis almas Eso sí Mis runas Perdón Mira que lo dije en su momento El día que salga el perro este Me va a reventar Madre mía, chaval Jorin No sé Madre mía Madre mía Hostia Hostia ¿Qué pasa? Se gira solo La cámara ¿Dónde están las Las animas? Me acabaré más lejos Y cabrón Es que me equiva Hostia ¡Anda! Se la hagan berro Me lo esquiva Ah, pues no Pero por cercanía No 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 Gracias Yo Te Llave del palacio desechada. Llave del cofre del tesoro a princesa Ascariana. Llave desechada a princesa Luna Rani junto a su propia carne. Abre un cofre del tesoro transmitido a princesa Ascariana. Si de una padeces se encuentra la gariloteca Raya Lucaria junto a la madre Renala. Hay un cofre allí. Junto a la madre Renala. Hay un cofre junto a Renala. ¿Y por aquí qué hay? Si pegamos una gracia voy para allá. A ver qué hay. Una gracia. Lago de la putrefacción. Objeto más adelante. ¡Ay, qué asco! Todo esto es... Todo esto es rot. Este. Sí, ¿verdad? Todo esto es putrefacción. Se ha podrido. Vamos con Renala. Kaelin... No, Rey Lucaria. Gran biblioteca. Y tengo que ir ahora a Blyde y a Eliki este. Pero Blyde, ¿dónde está? Ah, mira. Es verdad, este. Ah, ya me parece desechada. Anillo de la luna negra. Se ha apagado la muñeca. No responde a ningún estímulo. Anillo que representa una soya y a luna llena. Este anillo es el símbolo juramento frío. Se dice que la princesa es una rana y se lo entregó a su consorte. Rani es una empírea. Lo que significa que su consorte se haría por hecho el título de señor. El anillo lleva grabado en la advertencia. No sé quién serás, pero no te dirías este anillo en este lugar. Pues esto es mejor que solo Diosufa se le da más allá de la noche. La madre que me parió. ¿Cuánto me cuesta subir un nivel? 40.000, ¿verdad? 39.000, o sea, necesito 10.000. Literalmente 10.000. Estarán 5.000. Y estas serán... Ah, suficientes. Me ha pasado y todo. Dos 500 cada una. Habíamos dicho... No, claro, ya no. Ahora ya mente y vigor. Vale. ¿Dónde estábamos? Aquí. Rivera del lago a la putrefacción. Yo entiendo que hay que seguir por aquí. O vamos a buscar a... Vamos a buscar a... Vamos a buscar a Iki y a... ¿Meseta? No. ¿Raya Lucaria? No. Era... Consejero de guerra. Iki. Iji. No, Iki. No es Iki, pero no es Iji. 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 ¿Todo guay contigo? Ando. No hemos ido a la torre de Renna. Hay que ir. No hubiera sido posible sin ti. Como la señora Rani es la consejera de guerra y, más o menos, su heredad de infección, ¿no? No. Bueno, podría subirme estas. ¿Y esta? ¿Para qué? Hostia, vendió hasta la cuarta, hasta la cuarta. No me acordaba. Vale. Y el... Pero Iji, ¿dónde está? O sea, perdón, Iji eres tú. Claramente estás aquí. El lobo. ¿Blind no está aquí? Eso es seguro. Vamos a ir a la torre de Renna. A ver, ¿qué hay ahí? Porque no podíamos entrar. Decía, no se puede entrar aún. Mira, ya se puede entrar. Espera. Ay. Pilluelero. ¿Estará el lobo abajo? O ya como lo hemos matado, ya... No está. Piedra de conocimiento. Sombrero de bruja de las nieves. Tónica de bruja de las nieves. Anda. El equipamiento de Rani. Sombrero de bruja puntiagudo está completamente congelado. Su estilo se asocia con los practicantes de hechicería hereje. Fortalece hechicería de frío. Antaño lo usaron a la moira de las nieves que se encontró la joven Rani en el bosque. Era una bruja, pero tenía mucho conocimiento de la hechicería de frío. Se dice que la muñeca de alberra el alma de Rani fue modelada a su imagen de semejanza. Esa vieja bruja fue la mentora secreta de Rani. Anda. Cuánto olor, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Qué bonita es. Eso sí. Muy bonita. Anda. Uh. A ver dónde me lleva esto. O sea, por eso Rani tiene dos... ¿Es su mentora o algo así? Ah, coño. Ah, vale. Vale. Pues nada. No hay nada, no hay nada aquí. Eh, voy a poder cruzar. Porque tengo muy poca vida. Ni teme allí, tío. ¿Cuántas almas tengo? Esto no es nada. Oh, una ocho. Perfecto. Bueno, esto que me ejecute ya está. Pues sume la espada a uno. Supongo que si me voy curando poco a poco sí que podré pasar. Y tengo las... Y tengo las... Las... Toma movida de estas. Eh... Voy a la tabla redonda. A que me suban la espada. Me da miedo darme un paseillo y ver quién está por aquí y quién no. Eso por ahí... Eso ya está su bola. Que no me quedan... Serán dos mil o así. Vale, falta una nueve. Eh... Ahí. Yo no recuerdo que lo dijo Bati, ¿no? Que era como... De normal, lo que va a hacer todo el mundo es... Eh... Usar el... O sea, teletransportarse a donde ve. Buah, tío. ¿Dónde voy? Hay unas ruinas allí, pero... Hostia, no. No quería... No quería eso. Quería curarme. ¡Ah! Jolín, que hay más. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Puedo fabricar, además? Lote sacramental Sumamente difícil de encontrar ¡Caendeo! Paso, paso Me voy a curar solamente Y cuando me muero Y ya cuando me muera Como total, estas almas no van a ningún lado ¡Hostia! ¿Eso es un bicho? ¡No, no! ¡Ah, amigo! Esto es un bicho, ¿verdad? ¿Es un draco? Es un draco Bueno, me lo puedo cargar A megamagias Es que no me quedan tantos bolos rojos Pensaba que tenía más Pero es que Las movidas esas las he ido ignorando Mapa Ah, fíjate Bueno Ah, mira Ahí hay que ir Porque esto no No, no, no Realmente prefiero Ir muriéndome Para cartografiar este sitio Ir pillando todo lo que hay Me voy muriendo Voy pillando Me voy muriendo Vale ¿Qué coño hay ahí? Ah, nada, nada Hombre, si vamos abriendo zonas Es más fácil pasar Que simplemente tragando putrefacción Ah, bueno Da igual Porque Creo que no me queda Sí, sí me quedaba Bueno, pero da igual Porque Si igualmente Te Te tienes que gastar Un bolo No merece la pena ¿Esto se queda levantado? ¿O se baja? Se queda, ¿no? Sí, se queda levantado Realmente Si te subes La resistencia A A la peste roja ¡Ah! ¡Uh! ¡Chaval! No podría abrir Esto más justo ¿Eh? Sobre todo No rodar Porque rodar Significa mancharse Y mancharse Significa Eh Muerte 100% No tengo nada Que me mejore El aguante A la pestilencia Esto Ah Fíjate Pues sí Y tengo alguno más De inmunidad Aunque sea para esta zona Es que aquí Aquí aumenta la inmunidad O sea que entiendo Que también es Una mejora Bueno, ya no puedo usar La luna Pero entiendo Que es una mejora No es muy sustancial Pero nos hace un poco El paripe Bueno A esperar El punto fuerte Es el dragón Que está por aquí Y hay un Carnicero De estos Ahí está el dragón Puedo intentar Reventarlo Ah No puedo Usar la luna Mierda Me he tenido Que volver Menos inteligente Para poder Volverme Más resistente Ah Uf No Vale Da igual No sé si voy a llegar La verdad Es que lo dudo Sin usar un bolo No Ah No No Uf Vale 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 Oh Gracias Me lo he jugado Todo Aquí hubiese Una gracia Quiero ir a por el dragón Y a por lo que haya salido Ahí atrás Yo que sé Yo que sé ¿Sabes? Vaya hombre Hay ítems Literal En el peor sitio Posible O sea Estos no serán Un lago Nenoso Serán Un lago Tóxico Llego 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 hasta el otro lado Sí ¿Verdad? Unos bolos Unos bolos Unos bolos No 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 puedo Bueno Si me mato No pasa nada Me da el guerrero No me ha dado 22 Se llega Eh Digo A lo mejor es Algo de lo importante Se llega a algún lado Desde aquí O sea ¿Cómo se sube ahí arriba? No es raro Para tu personaje Saber que está yendo A morir Por ahí arriba Habrá una manera Hostia Hasta el dragón Es un viaje Prefiero marcarlo Como un enemigo Y aire Un día de estos Lo voy a marcar Como que aquí hay un enemigo Vale Pues a ver Por aquí ¿De qué has muerto tu amigo? Bien Gran claustro En primer lugar salta Entonces prueba con abajo Ah Busca babosa Son los pedorretas Estos Que echan Si Si que son Ah En serio Un 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 И Un 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 No me fío No me gustan Además seguro que meten Tóxico de base De nuevo estaría guay Que eso, que te dijeran Lo que hacen los Los ítems que pillo O sea, me refiero a si pillo el manual del guerrero nómada Que me digan, vale, pues has desbloqueado esto, esto y esto Ah bueno, se puede leer Este idiota yo Lo puedes leer en el propio manual Que sigue ahí Vale, si pillo esto me voy a morir Unespected Árbol podrido No parece un buen sitio para luchar contra un árbol podrido Este, también te digo Me parece un sitio Altamente incómodo Llamémoslo así Me quito ya la movida esta Que tenía puesto Esta No, esta Y ¿Cuál? El que hace que El que hacía Ahí Anda Con incómodo es de 10 Yo todavía no supero lo de que De pronto me digan Toma 10 De 8 Eso es algo que no No he superado Que caro van los bolos Hostia, todo eso es gente Cabe en la madre que va Madre de Dios Pero veo un problema Ese ataque Tiene un seguimiento Abrumador O sea, ese ataque Te persigue un montón ¿Cómo voy a esquivar A 12 de esos Tirándome ese ataque? Porque a pronto Que los pase Van a empezar a hacer eso O me los cargo A flechazos Y me voy a quedar Sin magia O Un momento Vale Hostia, que vienen esos Cuanta gente Tú Mira si era loco Uh A ver Hace falta un plan Vamos a la izquierda Parece un buen plan Ese atahuay hay que subirse ¿Verdad? Vale ¿Pero y qué tiene esta gente Aquí al lado? He dicho permiso Un megacofre Ahí Jhon de escorpión Ah, es una Bagacha con la cola Un escorpión Reusante Putrefacción roja Una herramienta Ceremonía Utilizada por herejes Y la verdad Con herejia Un dios esterno Sellado Habidad en vestida Para una potencia Con duraciones Autonalfa En vestidas Esto guapa En realidad A ver No Se va a chocar Toda luna No se muere La aguja Siguen adorando Impasibles Venga 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 Subirse 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 Ahí No te preocupes Por el veneno De la plaga La misma animación Es exactamente igual Se cae O sube Va recto En contra de todo pronóstico A ver Donde acabo Recordemos Que todo esto En teoría Es la quest De Rani En teoría Que guapa Eres Mía Ahí mi dad Iba Que lleva Que lleva El nombre De una heroína Vaya Otra zona Abismal No se De que me sorprendo Como se llama Este sitio Es una música De pelea No puedo abrir El Hostia Chaval La luna Ah bien Astel Innato del vacío No me lo he esperado Debo decir Pongo grande Pero a ver Como te enfrentas A A ver Como te enfrentas A La luna Se enfrentó A ella No le va a dar Tiene mucha vida Tiene mucha vida Tiene mucha vida Tiene mucha vida Míralo Pero la verdad es que De cerca Tenemos ataques brutales También Y os estoy viendo Los de Los de lejos Puff Chaval La primera hostia De la luna No está mal Porque mete La negación Pero Todo lo suyo Me hace Me hace puré Oh boy Are we at this point En el que Todo lo que me hacen Me hace puré Quiero ver exactamente Cuando hay que rodar Para no confiar En rodar mucho Esa es fácil De ver A ver Sabe mío grande Así que Nada de Nada de fijarlo Vale Eso de Es Teletransportarse Haciendo Haciendo una onda De insta kill Es una marranada Es una marranada Es una marranada Ahora Vale Más o menos Vale Esa es fácil De ver Más o menos Ahora Casi Todos sus ataques Son un verdadero problema En todos los sentidos Y Hay No hay ninguna No tío No puedes aparecer aquí Bueno a ver No cuesta tanto llegar Pero yo que sé Voy a decir que me Cambio los Los viales Para tener más de magia Porque con lo que tengo No lo mato Ni de coña Ha puesto la mano En medio Oh ¡Gracias! No me da Este era el bicho del cual tengo el ala, ¿verdad? Porque era el ala de Astel ¡Uy! Súper injusto, pero vale Apareció de la nada Para hacerme esto De la nada apareció para hacerme esto ¡Qué guarro! Podría invocar a los esqueletos Porque los esqueletos no... O sea, él no va a darle nunca Muchos golpes seguidos A los esqueletos ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Pero punto 6 puedes llegar a su cara Y quedarte ahí ¡Ah, no! ¡Hostia! Mira, un ojo que tiene ahí Venga, cañón de cristal Ahora se aparece y me agarra, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Qué intento, eh! Segunda fase ¿Cómo evito un ataque de meteoritazo? Yendo contra él Parece, eh Espока de maestros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y ahora hace el agarre como ha levantado las manos esa parece una buena para castigar cuando hace tal ahí podemos castigar bastante no ha sido un beach palm hacemos luna ha sido una mala idea hacer luna venga, buena luna que no me agarre meteoritos madre mía chaval lo tengo ya yo terminé de estudiar que tal ha ido la sesión de empollamiento yo aquí reventando un dios literalmente matando a un dios vale, cuidado pensaba que eso me daba me sorprende que no me agarra ¿dónde está? hostia, aunque hay las piedras en serio alucinante no a esa me la como ay, no voy a llegar pues nada voy a tirar una luna estaba muy lejos petoritos 100% van a ser es que no puedo no sé cómo esquivarlos no sé cómo esquivar los meteoritos tardé más por no tener nada de fondo porque Wuffy se me fue bueno no esperaba que me diera otras veces no me ha dado ay, no bueno, vale sí no lo hagas no lo hagas no lo hagas casi hay que acordarse parece que ahí se va que no oh ahí le podemos dar pero poquito ahí no le podemos dar muchos golpes es que lo tenía ya pero los meteoritos uff cómo muere el diseño pero es un poco una pasada está hecho como de planetoides ahí vale nada, es fácil de pillar no no era solo uno vale bien eso eso no debería haberme dado verdad meteoritos si cuando brilla la cabeza meteoritos y es lotería hay que quedar nada no 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 vale no me cojas me coge uuuh meteoritos es casi un azar es azar es azar no esa tercera tío se la ha robado una más vale y ahora para pegar otra ya está no hay más fases uuuh recuerdo del innato ochenta mil menos que el árbol ese a ver que guay esto me va a dar hostia a lo mejor me da meteorito eh o sea es literalmente una estrella que descendió aquí no es porque que decía que decía esto los habitantes no se invocaron en la ira de la voluntad mayor y fueron desterados a la profundidad de la tierra ahora no hay desconocido en el octubre falso en eterna espera a su soberano de las nuevas heredas estrellas del señor de la noche o sea entiendo que no le hicieron caso a las voluntades o sea a la alta voluntad que es la divinidad de este juego porque esta ciudad llegó esta divinidad ¿no? este dios que al cual adoraban 2000 y esta falsa divinidad se quedó aquí perfecto y por eso como es un dios de mentira a las altas voluntades no le moló y lo lo abandonaron aquí abajo pues era un bicho poderoso me ha dado un gran alma sigo sin concebir que el dragón y el árbol me dieran 90.000 cada uno ¿estamos aquí arriba? ¿qué hablas? altar del claro de luna anda estamos aquí arriba fíjate así que así se subía con razón costaba anda hostia uy me la salté vale ah bueno pues esto es abajo podemos ir por aquí allí lo primero es ir aquí no eso es como lo más grande anda anda oye yo a ti te conozco tú eres el dragón que se fue bastón cariano no ahí está mal ¡Qué mal! Me molaba atarlo a la primera, la verdad Ah, eso es lo que explotaba, ¿verdad? Sí Un poco un problema, ¿eh? Ese ataque, pero bueno Nada, todos los dragones Se matan igual No con el arco, sino con las rocas Porque rompen un montón de postura ¿Dónde vas? ¡Hostia! ¡Oh! Te la clavé Ha ido muy apurado, pero vale ¡Uh! Cuidado con esto ¿Cómo se esquiva eso? Bajándose del caballo Porque otra cosa En el caballo eso no lo puedes esquivar O sea, va demasiado rápido O tragándomelo con esto Con la... Con la marica Con la médica No marica Marica divinidad Médica poción de... De más daño con mi protección Todo el mundo se pone esto A la burbujita Porque te protege de un golpe Y la verdad es que está bastante bien Sobre todo si eres un... One hit como yo No ha sido rápido Vale No sé cómo hacerlo Si te pones detrás del dragón Si te pones detrás O con un árbol delante O algo así A lo mejor Hay arbolitos Pero uff Volverse hacia uno Es muy peligroso Bueno, a ver Ahí hay una iglesia detrás Vamos a intentar tirar por ahí ¡Ah! ¡Me las he esquivado! ¡Me las he esquivado! ¡Trie hay warriors! ¡Me las he esquivado! ¡Me las he esquivado! ¡Me las he esquivado! Vale Mantenemos aún el La protección Vale No sé cómo hacerlo Es insta-kill Si estás A ver, hay una piedra gigante ahí Puedo intentar esconderme detrás Pero si estás de pie Si estás sobre el caballo es insta-kill No hay manera de escapar de eso Y el vial de médica no sirve, no te protege Porque son un montón de golpes seguidos ¡Ah! ¿Cómo me revienta a fallar? Es que ahora se da la vuelta y es muy raro Bueno, lo he conseguido Entre comillas Me cago en la leche A ver, no te vayas a las ruinas de los selénicos Porque no estoy... Eso te voy a decir, gracias Será gamberro Me mata No, pero casi Jolino No le da bastantes a la cabeza ¡Eh! Protegido ¡Ja! Así que para eso están estas gigantes piedras No puedo aún con el dragón echando... Echando magia de hielo, tío Es una espada gigantesca El dragón cariano El problema es que tiene dos ataques que son insta-kill Que tengo que intentar O bien me pongo aquí a la derecha O bien me pongo ahí a la izquierda Pero no sé si la espada la voy a parar con eso Ese primero no le doy nunca ¿La espada? ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, no! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡Casi! Pero no Me fui demasiado Vamos, que sí lo voy a matar Estoy por empezar con la luna Porque la luna Además es muy alor, ¿eh? Empezar con la luna ¡Ay, no puedo! ¿Por qué? ¡Ah! Porque me tendría que bajar del caballo Vale, bueno, me bajo Porque la animación del ataque No me deja Toma luna Hostia, no le hace nada Defensa contra lunas Le quita un poco más el meteorito O sea, le bajamos un poco el este Pero yo que sé No sé si renta No sé si renta Bueno, he tomado la médica ¡Jolín! A veces cuando se enterca Ahora ¡Ay, no! Lo he hecho con la daga Bueno, bastante menos La hice, ¿eh? Veo un problema, tío Es que a distancia Te hace o la espada O el... O lo otro No, eso está muy mal Le da la daga solo Vale ¡Ay, no! La daga Otra vez La espada Vale ¡Uf! ¡Oh, oh! Vale La piedra ¡No! Me mato ¡Oh, no! No me he matado Me mía, soy un genio Aguanta, dragón Que la voy No despaunes Ni se te ocurra spawnear, ¿eh? Ni se te ocurra Vamos, ni se te ocurra He dicho que ya estoy Ni se te ocurra recuperarte la vida No lo hizo ¡Ay, no! ¡Uf! Madre mía Buah, no esperaba La espada La espada La espada Me ha pillado En mi peor momento Y la había salvado Muy bien, ¿eh? La había salvado Increíble Venga, venga, venga Venga Otra vez Con el de Comprar followers No tengo puesto Que no se pueda Ah, vale, claro Sí, iba a decir No tengo puesto Que no se pueda poner enlaces Pero claro Te ponen un enlace Con un 0 en BDO De verdad Hostia, ¿le he dado en serio? ¡Vale! 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 Espada, espada Vale, nos podemos alejar Simplemente alejar Si lo sabemos leer Nos alejamos y ya está Esto es fuego, no, esto es caída Esto es caída Aún no Vale, esto es fuego hacia atrás Ahí se aleja de nosotros Ahora convoca espada No, rayo Esto es caída Espada He sobrevivido solamente gracias a Al caballo Oh Es que no es justo Porque si te da una Te mata Y son 500 Nada, ese es la espada Y es el otro Si le meto fuerte Con el Con los meteoritos Y lo tumbo Y lo dejo muy tumbado Y consigo un RNG Que haga, que me haga ataques físicos Para eso me tengo que intentar Poner debajo suya Pero o sea Tardo o temprano Se va a querer escapar Se va a querer Oh, que mal está Ah, en serio O sea Le ha dado tiempo A convocarlo Al final Bufo fatal Esta ya no la salvamos Hey Porque el arco No iba muy bien ¿No? Mientras el dragón Se carga enemigos random Con el fuego Bueno Paso por arco El arco Pero no vas a stunear Que es el problema Uh, le hace menos Tiene defensa Contra Contra los rayos Estos Ay, no Súper injusto Pero vale No ¿Eso es fuego? Estamos teniendo una malísima No se cae Eso es espada No sé cómo hacerlo, tío Corriendo hacia él ¿Efige de marica? Salta No, no, no Es que no puedo saltar O sea, he saltado Ah, hay un enfige aquí ¿Qué más da? Ay, Dios, qué horror He dicho que sí Eso es espada Nada, la espada es marchándose a Tunte No tiene más Esta se veía venir Bájate y rueda en la dirección del dragón Es que no es tan fácil bajarse y subirse todo el rato Es muy lento Lo que tendría que hacer es intentar correr hacia él Pero es que me da miedo Qué sé yo No esperas que yendo hacia él vaya a salir bien Esperas que hay que ir en dirección contraria ¿Qué está pasando? Se me están cayendo los FPS Hola Cuando baja la cabeza es ¿Qué me ha dado? Oh, ninguna Ah, pues sí Espada Ah, no Uh, las caídas No Brutalmente injusto No sé Voy a probar a su espalda Quizá a su espalda Yo qué sé Es que no sé qué seguimiento tiene el hechizo ese Creo que explotará en mi dirección Independientemente de dónde esté el dragón Si se me ponga su espalda me va a reventar igual Mala idea Pegarle cuando está en mitad de la transición es mala idea Madre mía Espada Espada Ostras Vamos a probar esto A ver, explota en mi dirección Ese hay que esconderse y ya está La espada todavía puedes intentar correr hacia él Pero, pero, pero Está claro que la Me cambio el arma ¿Cómo he hecho eso? ¿Ah, en serio? ¿Con imas el puntito te cambias el arma? Ostras, qué guapo A ver si puedo sacar unos golpes de aquí ¡Vamos a ver si puedo sacar unos golpes de aquí! ¿Espada? No ¿Esto es espada? No Ahí no Así Espada Oh, oh Vale Oh, oh Vale Perfecto Mal Vale Vale, salvada Vale, no salvada Error mío Esto es caída Espada Espada No Sí, sí que era espada Sí Madre mía Tú, cómo se me está atragantando Hay que intentar luchar más agresivo Se me atragantó más que Astel Ostras Es que las dos Las dos movimientos Tío Los dos movimientos horribles Me los como Qué injusto Qué injusto Espada Espada No Sí No Ay, no No lo he visto venir Nada, que no lo tumbo Al estar cubierto De pillar el Fulgente Toda la magia De pillar el Fulgente No le afecta En exceso Por eso Al final hay que funcionar Con piedras Porque otra cosa No No va a funcionar Es que tío Se me atraganta Todos los ataques De insta kill Me los como Ahora baja la cabeza Y ahora es cuando Le puedo pegar Antes, ¿no? Vale Fatal Se me ha Se me ha apagado el mando ¿En serio? Ah, no Pues no sé No sé Vale Ay, madre de Dios El dragón Hola, el Corisa Me quiero morir No lo puedo matar Es muy fuerte Me hace insta kill Con todo lo que hace Putos trabajos de clase ¿Qué es eso? Yo solo tengo Trabajos normales Día tras día Tras día Que sí Que eres muy fuerte Otra vez Otra vez Alucinante Que me quite el escudo Tío No sé No sé si es que estoy teniendo Un RNG malísimo Pero es que Ahora últimamente No le hago nada La espada El ala La espada Echa espada Siempre después De esto Es por la altura Es No Ostras La escalera Como me salva No Uf Que me caigo Espada No Ah Pero esto Me mata No Vale Por favor Basta ya Es que no se puede saltar Es que no se puede saltar La espada No No se puede No se No 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 lo sigo Buah tío Llevo ya una hora Intentando esto Puto dragón Otra vez Que pereza Por favor Estate quieto Madre mía Estas ahora Fueguitos No se Casi me reviento Madre mía Espada Espada Me escono aquí Ah no No ha sido espada Ha sido fuego Vale Conjuro Aquí me puedo esconder No verdad Alucinante A esta instancia Vale o no vale No vale De coña Venga Pues acabo Ah pues sigues corriendo hacia el Me cago en la madre que me parió Vale ya está Ya nunca más me va a matar la espada Ay no voy a llegar No voy a llegar No sé cómo me salgo Y ese giro Tío Tío De mierda Vale Pues la espada se evita Corriendo hacia el Lo mejor piedra para esconderse Es esta Pero a veces no está disponible Tío Ay no bueno, avaricioso espada vale, y luego como te tiene de espaldas te hará esto venga, a ver ese path tracking no me escondas la cabeza detrás de la piedra desagraciado no me vas a... ¡ah! ¡estás aquí! esto no debería haber pasado así, pero vale amigo por favor esto está siendo ridículo hasta que no deje de dejar fuego, ¿no? ahora no hay que moverse ¡ay, no! no corría hacia él me ha dado con el... me ha dado con el mango, ¿eh? astel un semidios venido de las estrellas literalmente la encarnación de una estrella un dragón con fuego de azul ahí le calamos una le quita menos ¡ah! 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 vale, ahí viene espada ahí está espada ¿qué he hecho ahí? vale muerto hostia, no he muerto porque me he subido hacia una piedecita eso es, hechizo vale eh... mal mal, mal, mal es que cuando no hay claro, si se pone en un punto en el cual no tengo una manera un lugar donde esconderme es que entonces yo es que sé ostras chaval con el dragón este de mierda, ¿eh? ah, por favor injustísimo injustísimo, tío injustísimo no he ¡Gracias! ¡Gracias! Espera, estoy en mal sitio Vale, ahora ahí gira ¿A qué le estás dando? Estás matando toda la fauna de aquí sin saberlo Vale, buen sitio Vale, un ataque, otro Ataque ¡Ay no! Corriendo hacia él Es que Me da de retroceder, tío Es instintivo Cuando se levanta es retroceder Pero más o menos sé cuándo va a echar Es bastante obvio ver cuándo va a echar La espada Pero aún así Es infernal El escudo no me sirve de nada Porque siempre uno de los virotitos estos me da y se acabo Ya no hay escudo Vale Matal ¡Ay! Tío ¡Tío! ¿El stun? ¿Qué pasa con él? ¡Gracias! Espada Siempre después del... ¡Hola! 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 Vale, puede ser que ahora venga hechizo, ¿eh? Lo sabía Soy idiota He salido antes de tiempo Es que son errores, ¿eh? Son, son, son errorcitos Son, son, son errorcitos No, no, no lo entiendo Yo qué sé, tío No, no es tan complejo Son fallitos tontos O sea, ahora que sé cómo se quitan todos los ataques Después del stagger siempre hace un... Una espada Y cuando estás a media distancia Te va a hacer el... El rayo Este rayo lo tenía No, ahí no debería haber echado piedras Bueno, no le voy a dar No le voy a dar Pero en el cuello No mereció la pena Vale, ahora Hace su buena espada Si me quedo cerca ahora Ahora cola y me dejará bien puesto Bueno, juego hacia atrás Bueno Magia Fuego a la izquierda Eso siempre Ahí va un golpe gratis Ataque doble Aquí va otro ¿Qué hace ahora? Espada Mal sitio Mal sitio Mal sitio Mal sitio Mal sitio Vamos a... Pongo hacia atrás Vale, alito Retrocedemos Le metemos una A las alas Aunque sea ¿Esto qué es? Nada Simplemente se ha movido Malito Vale, nos acercamos Magia Vale Me escondo En la zona segura Espada Se espada No me haces nada Torpatí unas piedras No metas la cabeza Debajo de la tierra Que es algo contra lo que no puedo luchar Alito a la izquierda Un golpe va por ahí Ese sobraba Vale 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 Espada No, magia Llego, 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 llego Sin problema, sin problema Sin problema Venga, espada Espada Eso es espada Madre mía Madre mía, chaval El giro Vale Fuego hacia atrás No me importa No Vale, uf Esto es un error Fuego izquierda La pasamos Vale No pasa nada No pasa nada Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Tenemos el caballo Tenemos el caballo Vale Alito Normal Fácil Easy Un golpe por ahí Cuidado Vale Ahora viene Alucinante 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 Casi Alucinante Esto me va a pasar Me he quedado con una piedra Lo tengo ya Si es que lo estoy Telegrafiando Bien Juego izquierda Estamos lejos Lejos de la cabaña Lo cual no me gusta Si me echa magia Vale Tío Por favor Ese ataque Es Ridículo No No sé por qué Me paro Muy lejos Estoy lejísimos Espada Si Fuego izquierda Fuego izquierda Ah vale No Fuego izquierda Se ha inmolado Pero no cambies ahora Magia Es imposible Es imposible Es imposible Si me da Si me tira la magia No estoy ni cerca De la De la De la De la iglesia No hay tu tía Es que lo tenía Es que lo tenía Es que lo tenía ya Me va a desesperar Si no lo consigo en este directo Lo mato fuera de cámara 100% Y se puede pasar de él Porque detrás suya Hay cosas Pero yo que sé Quiero matarlo Soy tonto Soy tonto Caída Cuidado que puede venir Magia Más sitio Bueno Espada No Ala Espada ¿Qué era esto? Vale Fuego izquierda Mal sitio Estás en mal sitio Bueno o no ¿Ataques físicos? Vale Cuidado Este hacía un montón De físicos Tío Oh ¿Me lo cargo? A nada Bastar ¿Eh? Oh Madre mía Chaval 120.000 Almas Corazón de dragón Hoja lunar Adula Meadaso Meada la espada De mágica De dragón Tremendo Esquilas Esquilas de luz Estelar Esquilas 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 La idea La idea es esa ¿No? Que aquí Llovía la luna El dragón Chaval Me he caído por ahí Ya soy de nivel Y con 10.000 mal Me subo otro 10.000 10.000 10.000 Dos de estas Creo que una pequeña Me faltaba una pequeñita No Son 600 No Así vale No 400 400 Que es aquí ¿No? Bueno Fortuna Vas adelante Oh Ah es Rani Ponerle el anillo Ah el anillo Que pillamos Y me convierto En su consorte ¿Esto es lo de Rani? Si, si Tío Ha costado Matar al dragón Matar al dios Astel No es nada En comparación Al dragón Adula Tato ¿Qué mal rollo? No Es una muñeca No es de verdad Está Está la runa de la muerte Ahí grabada ¿No? Esa es la runa de la muerte Oh 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 No es de verdad Y no es la runa de la muerte No puede ser Sevin Eres la runa de la muerte No puede ser Llegan a la muerte No pedí No puedo No puedo No puedo Pero estoy contento Esto desbloquea un final Observa, dedos Esto desbloquea un final Ah, que guay Tiene pinta, ¿no? Me he dado algo ¡Espawn de la luna negra! ¿Qué dices? Así que aquí estaba Luz de luna Luz de luna Tengo una longea tradición Una de las almas legendarias Es una luna llena, fría y plumbe Esta espada es un haz de luz Espadón de luz de lunar ¡Olé! No me la puedo poner Porque tiene 16 de fuerza, no es nada Ojo, no es nada Ojo, no es nada Lo mismo me la pongo Me cojo una larva y me reubico Bueno, me voy a marchar ya Que me tengo que ir a marchar Venga, un saludo hasta la próxima Adiósito, adiós alcorisa, que vea todo bien Besitos